A partir de las 2 de la mañana, todos siempre hasta las 2 de la mañana, vio a una figura famosa que había sido ejecutada ahí. Ahora, pues lo interesante es que se va a dormir y al día siguiente, más de 30 presos comentaron que en la misma noche, a la misma hora, todos vieron a personas que ya habían sido ejecutadas dentro de esa prisión. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de La Sociedad de las Pesadillas. Bueno, y por si no nos conocen y esta es la primera vez que ven un video de La Sociedad de las Pesadillas, voy a presentar aquí a mis compañeros. De aquel lado, del otro extremo, tenemos a Pato. Hola a todos, ¿cómo están? Luego sigue Clau. Hola. Después tenemos a Reni. Hola. Después a Raisa. Hola. Luego sigue Andy. Hola. Y su servidor, Gerardo Avendaño. Y hoy les traemos muchas y muy buenas noticias. Y una de ellas es que tenemos un libro. ¡Bien! Que se llama La Guía Paranormal. Un manual para cazafantasmas modernos. Y ya está en preventa. Aquí abajo les vamos a dejar el enlace para que puedan conseguirlo. Y la verdad es que yo no esperaría mucho porque el libro está muy, muy padre. Habla de nuestras investigaciones, de nuestros objetos. También es un manual para que ustedes se conviertan en verdaderos cazafantasmas. Somos parte de la Sociedad de las Pesadillas. Y obviamente trae una investigación exclusiva. Ahora, este libro sale el 19 de septiembre. Pero como dijo Andrea, no esperen para comprarlo. Porque si ustedes empiezan a participar en la preventa, hay mayores posibilidades de que nos lleven a diferentes ferias de libros y los podamos conocer. Pero ¿saben dónde sí los vamos a poder conocer? En el Museo de las Pesadillas. Porque otra gran noticia es que este año la Sociedad de las Pesadillas va a estar participando en el Festival del Terror de Six Flags México. Así es como lo escucharon. Vamos a tener nuestro propio Museo de las Pesadillas. En donde ustedes podrán conocer en persona a todos los objetos que ya han visto a lo largo de nuestra historia. De hecho, ¡corre video! Soy Raisa Rebeles. Y hace algunos años fundé la Sociedad de las Pesadillas. Somos un grupo de investigación paranormal. Llevamos años visitando lugares embrujados y malditos. Y documentando todas estas experiencias aterradoras para ustedes en nuestros videos. Y no solo lugares, sino también hemos investigado objetos reales poseídos. Algunos de estos objetos nos los quedamos y los hemos tenido protegidos durante años a buen resguardo. Pero por primera vez, ustedes van a poder ver nuestra colección de objetos poseídos completamente reales en vivo. En el Museo de las Pesadillas. En el Festival del Terror de Six Flags México. Algo muy interesante es que este 12 de septiembre estaremos ahí. Nosotros vamos a ir los 6, así como lo oyen, a la apertura. Así que ahí los esperamos. Ustedes simplemente llegan a Six Flags. Y pues ahí nos vamos a poder ver. Ojalá que los podamos acompañar. Vamos a tener un meet and greet y todo. No sé si ya para el punto en el que salga este video ya pasó la dinámica del meet and greet. Así que para que no se la pierdan, síganos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer aquí y en la descripción. También les queríamos anunciar por aquí que ya tenemos merch. La sudadera que está ahí es el nuevo uniforme de la Ciudad de las Pesadillas. Entonces estamos muy emocionados. Nosotros también estamos esperando que llegue nuestro uniforme para poder usarlos junto con ustedes. Lo pueden comprar desde la página que es Raybelde.shop. Y una sorpresa increíble que tenemos es que todos los pedidos que hagan en la Raybelde.shop van a tener una photocard exclusiva de la investigación en la Casa del Conjuro. Verdaderamente desde que fuimos planeamos esto. Tenemos selfies en la Casa del Conjuro y pues si compran merch van a poder obtener una photocard. Y la temática del video del día de hoy fue elegida por nuestros Patreons y esa es la de historias paranormales en prisiones. Aquí van a estar apareciendo en pantalla nuestros Patreons vampiros. Estamos eternamente agradecidos con todos ustedes. Si ustedes también quieren formar parte de esta gran familia, el link al Patreon va a estar abajo en la descripción. Les damos muchos beneficios muy interesantes, muy padres. Y para mí, en lo personal, mi favorito es el de un live stream una vez al mes con los seis de nosotros. Y ahora sí, después de todos los avisos parroquiales, demos inicio a la sesión de esta noche. En donde contaremos historias paranormales en prisiones embrujadas. Esta noche les traigo una historia de una policía que estaba en una de las cárceles más antiguas de Estados Unidos. Ahora, ¿no especifica el estado o el condado, mejor dicho? Nada más te cuenta que es de las más viejas del país. Ahora, siento que tenemos esta tradición de como que ponerle el nombre al personaje. Entonces, ¿qué nombre les gustaría ponerle? Kelly. 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 Bueno, era la oficial Kelly. Y la oficial Kelly cuenta que cuando ella estaba trabajando en esta prisión, ella estaba muy verde. Antes de esto, ella había estado trabajando en servicio al cliente, en tiendas de ropa. Entonces, realmente como que no tenía mucha experiencia. Pero después de haberse graduado y haber entrado ahora sí a trabajar como oficial y toda la cosa, era su primera experiencia. Entonces, como que considera que tal vez no estaba lista tal vez para estar ahí. Como les comento, esta prisión era muy vieja. Entonces, la forma que tenía era que eran como corredores muy largos donde tenían celdas con prisioneros. Pero actualmente no se maneja mucho ese tipo de distribución ahora en las cárceles. Porque es muy difícil para el policía o los guardias poder estar observando todas las celdas. Mientras que para los que están en las celdas sí es fácil observarlo. Entonces, como que no tienen mucho control ellos. Y por eso ya no se maneja así. Pero en este caso así estaba. Ella cuenta que en esta prisión había gente muy enferma. Que había hecho muchísimas cosas locas. Pero la historia aquí es de un asesino. Él desvivió a su novia, a los padres. Y de tantos gritos que estaban sonando en la casa, los vecinos escucharon, llegaron y entonces también los mató. Cuando llegó la policía, notaron a este asesino. Vamos a llamarle Michael. Michael estaba cubierto en sangre y la cosa fue que le dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y él contesta, que no es obvio, los maté. Y la policía dice que no mostró ningún sentimiento, ningún tipo de emoción. Y cuando lo llevan a la prisión, para él tenían mucho más cuidado. Porque el hecho de que él haya usado un cuchillo para cometer sus crímenes, en vez de un arma o algo así, lo vuelve una persona más peligrosa. Entonces, esta policía comenta que cada vez que ella caminaba por el corredor, le daba mucho nervio pasar por donde estaba su celda. Porque, les digo, ella no tenía mucha experiencia. Y dice que siempre se ponía muy nerviosa y no era para ella fácil ocultarlo. Como que, les digo, era muy novata y así. Entonces, lo que ella cuenta es que él siempre estaba callado. Él nunca lo escuchaba hablar. Nada más estaba observando desde su celda a todos los que pasaban, lo que podía ver, pero nunca hacía nada. Las únicas veces que él hablaba es cuando tenía visitas. Curiosamente, siento que esto muchas veces pasa, no sé por qué. Pero, habían mujeres que estaban como enamoradas de él. Iban a visitarlo y decían que lo amaban y así. Entonces, eran las únicas ocasiones donde lo podías ver que estuviera hablando. Pero, fuera de eso, él nunca hacía ningún ruido. Entonces, pasa una noche en la que nuestra oficial estaba en otro tipo como de guardia distinta. Donde realmente ella está para auxiliar a los policías. No está haciendo rondines ni nada de eso. Y dice que cuando tienes este tipo de turno, no estás haciendo cosas muy importantes y tienes mucho tiempo libre. Entonces, ella usó este tiempo para estar hablando con otro policía. Y estar así como tranquila comentándole de su día, su fin de semana, qué había hecho con su prometido y así. Entonces, estaba hablando sobre estas cosas, pero ella cuenta que no estaba necesariamente cerca de la celda de Michael. Entonces, ella sale de donde estaba, camina hacia un oficial y en el trayecto tenía que pasar por la celda de Michael. Cuando ella va caminando, ve a Michael y ella dice que siempre traía su cabeza como viendo hacia abajo y con los ojos hacia arriba. Como que una manera muy creepy de ver a la gente. Entonces, ella estaba como, les digo, nerviosa. No le gustaba nunca pasar por esa celda. Y de pronto, él susurra, Kelly. Y ella dice, me pareció muy curioso que dijera mi nombre porque yo nunca había interactuado con él. Nunca había sido realmente de las personas que se acerca a su celda ni nada. Pero aún así, se sabía mi nombre. Ella continúa caminando, pero le llamó la atención que dijera su nombre. Entonces, se regresa. Y cuando lo ve, él está apuntando a su boca. Y entonces, dice que empieza a sentir como la mirada de él se volvió más oscura y como si ella se sintiera hipnotizada por él. Y empieza a decirle palabra por palabra todo lo que le había estado contando ella al otro policía cuando estaban en otro lugar, ¿saben? Que les digo que no estaban ni siquiera cerca de él. Entonces, le empieza a decir todo lo que ella había dicho con su forma de hablar, o sea, tratando de recrear como su voz. Y ella estaba como hipnotizada así, no sabía qué hacer. Y de pronto le dice, ¿qué se te ofrece? Y él empieza a lanzarse a carcajadas y a gritar y así. Y entonces, ella se puso muy nerviosa y se fue con un otro policía. Y después de esto, ahí termina la historia realmente. O sea, ella cuenta que es como un momento donde dice, en esta cárcel había gente muy enferma. Me había tocado gente que se volviera muy violenta. Cuenta que en alguna ocasión hasta le llegó a que le aventaran pipí a la cara y cosas así. O sea, le habían tocado cosas muy raras. Pero era la primera vez que ella sintió como algo más allá de lo humano con un recluso, un prisionero. Entonces, después de eso, él estaba condenado a muerte. Y él estaba como en trial, él estaba en juicio. Pero él decía, es que por lo que yo hice, sí me merezco morir. Entonces, él no estaba en contra de que lo mataran y así. Y así queda la historia de ella. O sea, al final de cuentas, por eso les comentaba que sentía que tal vez no era tan paranormal. Pero lo que ella dice haber sentido en ese momento, sí. Entonces, pues bueno, esa era mi historia. Espero que les haya gustado. Muy bien, la historia que yo les traigo se desarrolla en una prisión de Idaho. Y este oficial menciona que él ya tenía cuatro años trabajando ahí. Y que efectivamente se escuchaban por los pasillos. Que, pues, esta típica de las historias de fantasmas. Que los reclusos veían sombras, que escuchaban ruidos y todo eso. Pero como a él nunca le había tocado un turno de noche, pues realmente los ignoraba. Y decía típicas historias de fantasmas. En un día de estos, alguien del turno de noche, el oficial de monitoreo electrónico. Que es quien está revisando las cámaras. Le pide relevo, le pide ayuda. Le dice, oye, necesito que me cubras. Porque no voy a estar. Y pues este es un puesto muy importante. Entonces, él aceptó. Y dijo que en esa noche solamente estaba el sargento en su oficina. Que estaba ahí cerquita de las cámaras. Y él, pues, monitoreando las cámaras de los reclusos. Entonces, que, pues, estaba pasando así la noche. Y verdaderamente no había pasado nada. De repente, como que creía haber movimiento en las cámaras. Pero, que decía, no, seguramente fue de imaginación. Y si escuchaba también cositas hacia afuera de la salita. Decía, seguramente fue uno de los oficiales que anda, pues, dándole guardia a las celdas de los reclusos. Él no estaba para nada preocupado. Pero, dice que, pues, le dieron ganas de ir al baño. Y que para eso tenía que abandonar su turno. Le avisó al sargento de que, oye, necesito ir al baño. El sargento vino a relevarlo. Y él ya se salió al baño. Dice que, pues, estaba como a 100 metros de esa oficina. Que realmente no, no era nada lejos. Pero dice que mientras iba camino al baño. Que él se sintió como si alguien lo estuviera siguiendo. Pero dijo, no, no me voy a sugestionar. Entró al baño. Y dijo, alguien me tocó la puerta. O sea, que le empezaron a tocar la puerta al baño. Cabe recalcar que estos eran baños individuales. O sea, era un baño donde tú te encerrabas. Estaba tu lavabo, tu baño. Eran baños individuales. Entonces, dice que se encerró en el baño. Que, pues, empezó a hacer sus necesidades, ¿verdad? Y que le empezaron a tocar la puerta. Y él lo primero que dice es de que, ¡ya voy! Y nada más veía la sombra debajo de la puerta. Así como si estuviera alguien esperándolo. Y empezó a decir de que, ¡ya voy! ¡Ya voy! Y de repente dejó de ver esa sombra. Y escuchó como si una... Y él lo menciona como si una llave de esas herramientas. Se estuviera pegando con metal. Que empezó a escuchar eso. Y se empezó como a presionar más. Se paró. Se lavó las manos. Y está de que, ¡ya voy! Por favor, espérenme. O sea, tengan paciencia. Ya estoy saliendo. Entonces, él sale del baño. Y ve que no hay nadie. Entonces, está volteando hacia ambos lados. Y ve como si alguien hubiera dado vuelta en un pasillo. Entonces, se le hizo raro porque, pues, cerca... No estaban tan cerca las celdas. Entonces dice, no puedo haber sido uno de mis compañeros que están ahí. Porque no hay celdas cercas. Entonces, pues, está raro que alguien esté ahí caminando. Decidió seguir como a esa persona que dio la vuelta. Y dice que la vio ya a lo lejos de un pasillo. Como que ahora sí. Entrando a donde iba a ser como el ala donde ya están todos los reclusos. Entonces, él decidió seguirla y seguirla. Y por más que veía esa sombra, no la alcanzaba. Empezó como a escuchar también pasos en el piso. Como si alguien lo estuviera siguiendo. Y como que empezó a tener estos delirios de persecución. Y él dijo que, no, ¿saben qué? O sea, ya después de un momento dejó de ver la sombra. Y dijo, me voy a regresar. Me estoy alejando mucho de mi posición. Deje al sargento solo. Y él sabía que al sargento creen las historias de fantasmas de la cárcel. Entonces, le dice que es que me pasó algo muy raro. Alguien me estuvo tocando la puerta. Traté de atraparlo. Pero, o sea, no lo logré. Y se metió a donde están los reclusos. De que tengo miedo que alguien se pudiera estar infiltrando. O que alguien se salió de su celda. De que no viste nada en las cámaras. Y dice que el sargento nada se le quedó viendo. Y le dice, no, velo por ti mismo. Y literal, nada más se ve ahí él solo rondando por la cárcel. Como si estuviera persiguiendo a alguien. O sea, que no había absolutamente nadie. Así dice, no había nadie. Y desde ese entonces, él no volvió a tomar el turno de noche. Y no volvió a cubrir a nadie. Mi historia está basada en Nueva Delhi. En una prisión que se llama Tijar. Voy a de repente consultar los nombres. Porque verdaderamente algunos se me hicieron medio complicados de pronunciar y memorizar. Pero esta es una de las cárceles más grandes que hay. Pero al mismo tiempo es una de las más embrujadas. Entonces, la historia de esta persona ha sido reportada en diferentes medios. Inclusive en Vice y así. Y pues bueno, esta prisión, como les digo, es muy famosa en Asia por sus fantasmas. Entonces, es la historia de este hombre llamado Harsh. Pero hay varias historias que apoyan todo lo que le ocurrió. Y él dice que estaba en esta prisión, la de Tijar. Y que de las primeras noches que él estuvo ahí, pues se sentía una vibra muy extraña. Están encerrados y además los presos ahí son muy maltratados, según comenta. Y pues la vibra está rara. Pero que en una ocasión, él se decide dormir, empieza a cerrar los ojos y se pone a rezar. Y que siente que algo se sienta en la cama al lado de él y que lo está viendo. Y él dice que sin tener que abrir los ojos, él ya sabía que se trataba de un espectro. Que era algo que no era humano. Pero aún así, él decidió no abrir los ojos. Entonces, él seguía rezando, seguía rezando y dice que bueno, me voy a dormir. No voy a abrir los ojos. Y ya se acuesta. Pero que entonces, en la madrugada, como alrededor de las dos de la mañana, él se despierta. Y que ve a una figura de una persona fallecida colgando en una parte dentro de su celda. Él obviamente se impactó muchísimo. Pero al parecer, a estas personas colgadas, las acostumbran ver los prisioneros dentro de la cárcel. Y es que dicen que han ejecutado a muchas personas allá adentro. De hecho, existe este libro. Déjenme les digo el nombre exacto del libro. Se llama Black Warrant. Confesiones de un carcelero de Tijar. Y pues el autor es justamente alguien que trabajaba como guardia de seguridad en la cárcel. Y él le llegó a dedicar un capítulo entero a esta prisión. Y al parecer, tanto Harsh como los demás presos comentan que a partir de las dos de la mañana, todos veían a estas personas colgadas dentro de la prisión. Existe otra persona que se llama... Vamos a cambiar el nombre porque verdaderamente su nombre no me lo pude memorizar. Pero vamos a ponerle Bob. Bob comenta que él tiene aproximadamente 34 años y que él estaba dentro de la prisión. Y en una noche, justo, la vibra era de nuevo muy espeluznante. Se sentía como que algo iba a suceder, como que algo en el ambiente. Además de la tensión común que se vive en esa prisión, según dicen. Y que justo en esa noche, él a partir de las dos de la mañana, todos siempre hasta las dos de la mañana, vio a una figura famosa que había sido ejecutada ahí. Y pues él se espantó, dijo que verdaderamente él mojó los pantalones, que así, o sea, tal cual lo admite, porque estaba así de asustado de haber visto a esta persona que ya sabía él que había fallecido. Ahora, pues lo interesante es que se va a dormir. Y al día siguiente, más de 30 presos comentaron que en la misma noche, a la misma hora, todos vieron a personas que ya habían sido ejecutadas dentro de esa prisión. Ajá. Entonces, o sea, eran más de 30 personas que habían visto exactamente lo mismo. Y que al día siguiente todos llegaron a comentarlo como, oye, es que anoche vi un fantasma. Pero verdaderamente parece que es algo que muchos habían visto. Se reportan que en las noches escuchan tejidos, que escuchan ruidos, pero que sobre todo lo más tétrico es que se ven a las personas adentro de las celdas, en donde los prisioneros no pueden escapar. El prisionero Harsh, con el que comencé la historia, comenta que era muy recurrente que durante las noches, cada vez que él seguía su rutina y se ponía a rezar, que siempre, siempre, siempre venía esa cosa que se quedaba observándolo sentado en la cama junto a él. Y que él ya sabía que era un fantasma, que era un preso que no estaba ahí ya y que simplemente pues estaba ahí acompañándolo. Y a pesar de que él sí se sentía amenazado por la presencia, o se sentía miedo, no sentía confort, él simplemente decidía cada noche no abrir los ojos y simplemente tratar de irse a dormir sin animarse a ver quién era la persona que estaba junto a él. Ahora, han ocurrido momentos, instancias en la cárcel, esto lo encontré en diferentes fuentes, de gente que se ha espantado tanto de ver a personas que ya fallecieron estar rondando por la prisión que ellos prefieren quitarse su propia vida del terror que les da lo que están experimentando ahí dentro. Porque les digo, más allá de los fantasmas y lo paranormal, es una mezcla de que es una cárcel que está sobrepoblada, no hay suficiente espacio para nadie, estás casi casi que te mueves y ya estás invadiendo el siguiente. Y que encima de todo, no solamente hay prisioneros que están en este plano, sino al parecer prisioneros que también ya cruzaron al siguiente. Pues, curiosamente mi historia se parece un poquito, pero es en otro lado totalmente, pero también es con prisioneros de esa manera, pero ahorita lo veremos. Mi historia realmente se me hizo interesante porque encontré un video de un ex guardia de seguridad que hizo un video hace como ocho años en YouTube contando su historia. Y no tenía como suscriptores ni nada, solo él dijo que... Era un pelón. No. Ah, es que yo vi el nombre pelón. Ah, no, no era pelón. Pero era así, ya era un señor grande, la verdad. Y dijo que les voy a contar dos de mis historias más paranormales en prisión. Y nunca volví a subir otras cosas, la verdad. Entonces se me hizo curioso y dije, ah, bueno, está bien. Tomé la primera historia que contó. Y contó que él trabajó en una cárcel de máxima seguridad en Arizona. Dijo que, pues ya llevaba un rato trabajando y todo en cárceles. Las cárceles de máxima seguridad, pues todos los prisioneros están en sus propias celdas. Estaba todo como muy cuidado. Y él dijo que ocupaba el dinero en ese momento, entonces había hecho un turno doble. Entonces no había dormido como por 24 horas. No, más, como por 36 horas no había dormido. Entonces ya estaba como muy cansado. Él estaba de que ya no quiero que pase nada. Ya me quiero ir a dormir. O sea, ya esa iba a ser la última noche de su turno doble. Y luego ya se iba a ir a su casa. Entonces él estaba de que ya, muy bien, todo. Pero él sabía lo que había pasado ese día. Que lo que había pasado es que acababan de poner a un prisionero nuevo en la celda donde todo el mundo quería escapar. Y él ya sabía que en esta celda lo que había sucedido es que hace un par de años atrás, un prisionero se había desvivido agarrando como pedazos de las colchas que les dan, de las sábanas. Las hizo como carritas. Lo asusó para colgarse del techo. Y a partir de ahí, este prisionero dicen que tenía como mucho... O sea, como tenía una obra muy pesada él. Entonces ya habían estado tratando de cuidarlo. Había cometido crímenes horribles. Entonces al final terminó su propia vida en la celda. Y dicen que después de ahí su celda siguió con esta misma vibra que tenía este prisionero. Y todos los prisioneros después de él que le daban esa celda, se iban y pedían moverse de esa celda. Muchos dijeron que lo veían. O sea, muchos decían que es que lo veo colgado. Es que en la noche me despierta. Alguien me está hablando. Siempre, siempre estaba pasando. Bueno, a él ya le habían contado las historias. Ya le había pasado alguna vez que le había contado a algún compañero de que, ay no, me pidieron cambiarlo. Pero a él no le había pasado. Y sabía que él ahora le iba a tocar al nuevo prisionero que iba a estar en la celda. Procuraron no contarle nada al prisionero de lo que había pasado. Dice que había hablado un poquito con el prisionero nuevo. Y que nada más le habían dicho todos de que en qué celda vas a estar. En esa. Uy, no, pues suerte, que estaban riendo de él y así. Y él estaba de que, ¿por qué? Este. Entonces, el guardia dijo que él estaba dando como sus rondines. Había, lo había visto a él. Antes de, de que fuera como ya noche de que ya se iban a dormir y todos. Le ha dicho de que estás bien, todo bien. Y el otro de que sí, todo bien. Y lo fue de que, muy bien, perfecto. Entonces, se fue como para el área donde están todas las cámaras y todo. Dice que el área donde están todas las celdas era como una, como una C. Entonces, o sea, él era, esa era la última. Dio toda la vuelta a la C. Llegó al área como donde estaban todos los guardias. Y pues a él le tocaba. Estaba ya viendo como las cámaras y todo. Dijo de que él ya se quería dormir. Dieron las 3 de la mañana y lo despertó. Un grito terrible. O sea, era como un grito de que a alguien le estaba haciendo daño. Se levantó. Vio de dónde venía. Porque estaba viendo las cámaras. Y dijo de que viene de esa celda. Corrió, llegó al prisionero. Y el prisionero está tirado en el piso gritando de que, policía, por favor, saqueme de aquí. Por favor, saqueme de aquí. No me puede mantener aquí. Estaba llorando, llorando, llorando. Y se veía demasiado estresado. Y él le está tratando de decir a su compañero, al policía. De que, ábreme la celda, ábreme la celda. Porque necesito entrar por el prisionero. Se tardó un poquito en venir su compañero a abrir la celda. Porque él no lo podía hacer. Lo tenían que hacer como desde, como es de máxima seguridad. Tienen muchas cosas para poder abrir una celda. Entonces, pudo abrirla. Y le dijo qué pasó. Y dice el policía que en esta cárcel, o sea, en la noche, era oscuro. O sea, que no veías nada. Era oscuridad total. Entonces, o sea, él tenía su lamparita y todo. Y tenían como una pequeña cosita de luna que le salía. O sea, tenía un poquito de ventana. O sea, y un poquito... Si se ajustaba un poquito tus ojos a la oscuridad total, pues veías algo. Entonces, él empezó, o sea, puso su lamparita para ver más. Y le preguntó al prisionero que qué le pasaba. El prisionero dijo que él estaba dormido. Y que empezó a escuchar como alguien hablando. Y dijo que, ah, bueno, es el prisionero de al lado. Y se iba escuchando más, más. Y como más fuerte. Y más cercano a él cada vez. Y él dijo que, ¿qué está pasando? Se levantó, se volteó. Y vio a un cuerpo colgado del techo. Y la descripción que le dio era justo la descripción del prisionero que había terminado con su vida en este lugar. Lo cual no había manera que este prisionero supiera cómo se veía. Este, no era algo como que estaba público. No lo hayan dicho. No había sido noticia ni nada. Entonces, él dijo que, ok, ya sé de qué me estás diciendo. Pero él dijo que no solo lo vio. Que cuando lo vio se asustó mucho. Y el espectro que estaba ahí se volteó hacia él. Y él le empezó a sonreír. Y le dijo, así vas a terminar tú también. Porque tú no tienes nada por el cual vivir. Y le empezó a decir que tú puedes hacer lo mismo que yo. Agarra las sabanas que tienes. Haz lo mismo. Termina con tu vida. Y él dijo que él no había rezado desde que estaba chiquitito. Y empezó a rezar. Y empezó a rezar, y a rezar, y a rezar. Y que el prisionero dijo que yo cuando empecé a rezar, empecé a decir todo. El espectro se rió muy fuerte. Y como que se desvaneció tantito. Y ahí fue cuando yo empecé a gritar. Hijo de que yo no quiero quedarme aquí. Y el guardia le dijo, es que yo no te puedo cambiar. O sea, no hay otra celda. Yo no puedo hacer nada. Hijo de que yo no me quiero quedar aquí. O sea, yo no quiero volver a pasar eso. Yo no quiero volver a ver eso. Y dijo, de verdad, si me vas a dejar aquí, prefiero terminar con mi vida. Y el otro dice que cuando ya amenazan contra su vida, se tienen que quedar ahí. Tienen que hablarle al sargento. Y te van a poner entonces bajo vigilancia. Y ese lugar está horrible. Siempre hay luz. No vas a estar solo nunca. Siempre va a estar alguien al lado de ti. Y te van a mantener ahí por muchas semanas hasta que ya no quieras atentar contra tu vida. Y él dijo, no me importa. Yo prefiero eso. Y el otro dice, de verdad. Y fue que sí, sí. No me vas a dejar solo. O sea, no te vayas solita tú. No quiero estar solo en este lugar. Fue horrible lo que vi. Y dijo que se veía demasiado preocupado. Que sus ojos vio el terror. Y que él le empecé a decir que, ok, muy bien. Ya le habló el sargento. Me voy a quedar aquí. O sea, veme platicando más. De qué viste y todo. Y que le empezó a describir cómo se veía la piel del prisionero que estaba ahí. Del espectro. Decía que ya se veía como verdoso alrededor. Que tenía los ojos rojos. Que tenía una sonrisa horrible. Le empezó a escribir más o menos cómo se veía. Como el cuerpo y todo. Hijo de que, pues sí, sí. No hay duda. Pero se ve como... O sea, es como la descripción. Del prisionero que terminó con su vida ahí. Pero ya feo. O sea, ya de una manera fea. Y dijo que, ok. Llegó el sargento. Se fueron por él. Lo llevaron al área de vigil. Lo llevaron al área donde lo iban a vigilar. Y dijeron que desde ahí ya no usaban esa celda. O sea, dijeron que ya no podemos mantener a nadie ahí. Porque todo mundo se quiere ir. Y es un show moverlos. Es un problema. Y ya nadie quiere ir. Y todos los demás que estaban... Hasta los que sí se habían quedado como en el lugar normal. Que habían estado en esa celda. Todos decían de que yo sé lo que vio. Yo sé perfectamente lo que vio. Y es horrible. Ok, pues mi historia también se desarrolla en Estados Unidos. Pero la persona que la contó dice que no puede decir cuál prisión es porque todavía trabaja ahí. O sea, dice que por contrato no tiene permitido decir cuál es. Y que las únicas pistas que puede dar es que es una prisión muy, muy, muy vieja. De las primeras de Estados Unidos sigue operando. Y que también es muy grande. Por lo tanto, hay áreas que ya no se usan. Porque han ido construyendo áreas nuevas. Él se hace llamar Jack. Dice que tampoco es un nombre real. Pero que, pues se llama Jack. Y, pues, él cuenta que él ya llevaba algunos años trabajando en la prisión. Y que lo pasaron al turno nocturno. Él dice que en el turno nocturno se la pasaba bien. Porque era un turno más tranquilo que el diurno. Tenía menos cosas que hacer. Pero de repente notó que para que te asignen como actividades o trabajos en esta prisión. Tú tienes que postularte. Y cada noche van rotando. Notó que nadie se estaba postulando al trabajo de rondines a un área que le llamaban el sótano. No era exactamente un sótano. Pero eran como tres pasillos que parecían túneles largos. Y como que nadie se estaba postulando. Y él dijo, pues, ¿de qué se trata? ¿Por qué nadie quiere? Pensó que era mucho trabajo. Pero no. Dicen de que no, no, no. O sea, nada más tienes que ir en el turno nocturno al inicio. Y al final a revisar los túneles. Al final de cada túnel hay un libro. Es libro A, libro B, libro C. Por túnel A, túnel B y túnel C. Tienes que poner tu nombre. De que sí checaste todo. Y la hora en la que lo hiciste. Y dice, pero ¿por qué nadie quiere ir? Siento que es un trabajo súper fácil. Porque ahí ya no hay prisioneros. O sea, esa área ya es de las que no se usan. Ya no hay prisioneros. Y dice, ¿por qué nadie quiere ir? Y dicen, no, pues, no sé. O sea, casi nadie se apunta. Y dice, va, pues, yo me apunto. Entonces dice que esa noche, a las siete de la noche que empezó su turno. Dijo, pues, voy de una vez. Baja. Y, pues, sí. El protocolo es que en el túnel A, pues, abres la puerta. Está cerrada con llave. Luego entras. La tienes que cerrar. Y, pues, ahí hay luz. En el techo sí hay luz. Y tú vas caminando, revisando las celdas para ver que están cerradas. Y que no haya nadie. Porque así tiene que ser. No hay nadie. Pero sí tienen que estar cerradas. Entonces, justo. Pues, tú nada más vas revisando que todo esté en orden. Llegas al final del túnel. Firmas con tu nombre y con la hora. Te vas. Vuelves a abrir. Vuelves a cerrar. Y así lo hizo. En el túnel A, en el B y en el C. Y no pasó nada. Dijo, este trabajo está súper fácil. Yo creo que, pues, me voy a seguir apuntando. Entonces, pues, sí. Dice que el turno estuvo muy, muy, muy sencillito. Porque después de eso ya no tuvo que hacer nada. Sus compañeros sí tenían que convivir con prisioneros. Estar más al pendiente. Revisar todo el perímetro de la prisión. Pero su trabajo estaba siendo muy sencillo. Dice, pues, me la pasé comiendo. Hasta pude tomar una siesta. No pasa nada. Pero ya que iba a terminar el turno de la noche. Que era entre 3 y 4 de la mañana. Dijo, ya me toca el segundo rondín. Entonces, otra vez baja al túnel A. Normal. Túnel B. Normal. En el túnel C. Es cuando ya sucede algo raro. Y es que, pues, abre. Y luego, luego ve que el foco del techo está como fallando. Sí prende la luz, pero está palpitando. Está intermitente. Y él dice, qué raro. Pues, voy a anotarlo como para que vengan a cambiarlo. Entonces, cierra la puerta y va caminando con la luz intermitente y de repente la luz se apaga. Y él, detrás, empieza a escuchar pasitos. Y dice que, ah, entonces la luz vuelve, voltea, no hay nada y ya no escucha nada. Y dice, ok, bueno. Se asoman las celdas de que no hay nadie. Siguen cerradas, tal cual como yo las vi. Camina. Se vuelve ir la luz y otra vez escucha los pasos que vienen detrás de él. Saca la linterna, porque pues trae la linterna, apunta, no hay nadie. Y dice, esto está muy extraño. Pero pues ya no apaga la linterna, dice, no. Va caminando hasta el final del túnel, revisando las celdas. Ya un poco con más prisa, ¿no? Porque ya le dio miedito. Llega al libro y dice que cuando está firmando su nombre y la hora, escucha claramente en su oído que le dicen, Jack. Y en eso él suelta la linterna, queda a oscuras y se va corriendo. Y dice que claramente escuchaba pasos así, pues detrás de él. Detrás de él, detrás de él. Porque, o sea, pues en la oscuridad es donde más, más, más los escuchaba. Cuando había luz no los escuchaba, pero la linterna estaba perdida y ya no prendía la luz del techo. Entonces él corrió con todas sus fuerzas y la puerta estaba cerrada. Entonces, pues es que la tenía que cerrar por protocolo. Entonces ahí estaba batallando con la llave, tratando de abrirla. Y dice que cada vez los pasos estaban más, más cerca, que él nunca había temido tanto por su vida. Logra abrir la puerta, sale corriendo y en lo que la sierra, escucha un golpe fuerte del otro lado. Y él dice de que no, no, no. Entonces se aleja y de cuando está subiendo la escalera, voltea. Y en los barrotes de la puerta como que ve una sombra que se está yendo. Y dice de que no, 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 no. Entonces vuelve arriba y pues está un compañero y dice, que no, es que no sabes lo que me pasó. Y le cuenta. Y él dice que sí, de hecho, por eso nadie toma ese turno. Porque dicen que el túnel C está muy, muy, muy embrujado. ¿Para entre dos? Ah, no, no, no. Entonces él se cree que no, pues ya, o sea, yo tampoco lo vuelvo a tomar. No sé qué. Y ahí queda. Pero al día siguiente había un poquito de conmoción porque pues los del turno de la mañana, que también tenían que hacer rondines en esos túneles, dijeron que en la puerta C del túnel había una abolladura. O sea, como si alguien por dentro hubiera golpeado intentando salir. Ajá. Y pues Jack ya no volvió a hacer rondines, pero sigue trabajando ahí. Bueno, pues sigue mi historia. Y en la mía, lamentablemente, el que la cuenta decide no contar ni el nombre de la prisión, ni el suyo. Así que les parece si lo llamamos Isaac. Isaac será. Ok, bueno, Isaac cuenta que recientemente acababa de empezar a hacer el turno nocturno. A él le tocaba usualmente cuidar prisiones de día, pero lo habían contratado y le habían ofrecido una paga más grande por cuidar de noche. Entonces eso lo tenía muy emocionado. Y él nos dice que él había tenido unas cuantas experiencias paranormales en su vida, pero que siempre se mantuvo escéptico. Esto lo hace porque dice que la siguiente experiencia, se hace referirnos a su historia, iba a sorprender a todos y quería que supieran que él no cree. También nos dice que, aunque esté en turno nocturno, se encargaba de hacer ejercicio y de dormir de 7 a 8 horas al día. Entonces él estaba sano. O sea, nada de lo que pudo haber pasado fue alucinación, nada de su gestión. Pero bueno, él cuenta que era una noche normal como ninguna otra y estaba en el cuarto como de cámaras, el de seguridad. Se supone que su turno ya había empezado, pero su amigo, porque se hacía de dos en parejas el turno, no estaba. Se había ido arriba de la prisión, a quien sabe hacer sus cosas. Entonces él dice, pues ¿sabes qué? Yo también tengo tiempo de relajarme. Y dice que él bien sencillamente subió los pies en el escritorio y se puso a leer un libro. Cuenta que en todo el tiempo que llevaba en la prisión, sí había visto unas cuantas experiencias raras, sombras moviéndose, cosas por ahí, pero pues nada fuera de lo normal. O mínimo, nada que verdaderamente le hiciera cuestionar si verdaderamente estaba pasando algo paranormal. Pero, de pronto, mientras él estaba pues leyendo su libro, dice que puede notar como cuando él veía una cámara, la cámara del lado o alguna cerca de la que estaba viendo, pasaba algo. Se movía algo, pasaba una sombra. Y dice que se le hacía muy curioso porque luego volteé a ver a la cámara en la que había visto un movimiento y se movía otra. Y dice que fueron como 30 segundos de movimientos alternos en distintas cámaras que verdaderamente como que lo sacudieron mucho hasta que de pronto paró. Como si nada hubiera pasado. Y ahí llega el amigo y le dice que qué onda, que qué había pasado y justamente dice pues ¿sabes qué? Le voy a contar. El amigo se burla y le dice oye, pues no seas gallina, aquí ya sabemos que estos son cuentos, no creemos en lo paranormal, pues date. Incluso se empezó a burlar de los fantasmas si es que había. Diciendo cosas como si hay un fantasma aquí, que me posea o que venga o cosas por el estilo. Un jera más. Entonces le dice bueno, pues ¿sabes qué? Pues yo me voy a seguir haciendo mis rondines, tú sigue checando las cámaras y no pasa nada. El amigo se va y no pasan ni dos minutos y empiezan a escuchar gritos. Gritos muy fuertes que provenían de una de las celdas. Llega corriendo otra vez y le dice ¿qué está pasando? O sea, me acabo de ir. Y le dice no sé, en una de las celdas alguien está gritando y verdaderamente está gritando muchísimo. Entonces dice que bueno, ¿cuál es? Y dice de hecho es una celda que está aquí al lado vamos a ir a ver. Entonces, el amigo se va y el chavo como que se queda, Isaac, se queda viendo las cámaras un poquito y dice que nota como en la cámara justo de la celda que está gritando se hace como una sombra muy grande y esa sombra como empieza a materializarse un poquito más y alcanza a ver a la figura de un hombre. Y era como que muy grande, muy tosca esa figura pero que no pasaron ni 3, 4 segundos y la sombra se fue. Dice, ¿sabes qué? Tal vez vi a alguien, o sea, tal vez verdaderamente alguien entró a la prisión, déjame voy a ayudar a mi compañero, no voy a hacer. Entonces dice que va corriendo y puede escuchar como su compañero de trabajo ya estaba hablando con la persona de la celda y que simplemente estaba gritando al inicio como que la persona de la celda no quería escuchar, era una mujer y nada más estaba gritando sácame de aquí, Dios mío, me van a matar, por favor, sácame de aquí, ya no quiero estar aquí y que el chavo estaba como que oye, detente, no pasa nada, o sea, para empezar, no hay nadie en tu celda y esta prisión lleva cerrada para visitantes de que todo el fin de semana no hay nadie aquí. Ya como que se empieza a calmar la chava y Isaac dice que no entra como al lugar donde están ellos sino que se queda atrás viendo para no alterar a la mujer si es que está sensible o pasando por un ataque o algo por el estilo y cuando el compañero de trabajo le dice esto a la mujer y ella le responde, es que tú no entiendes, eres un tonto, es mi esposo, vino a matarme. Entonces ahí como que se queda de qué onda y el señor le dice pero no hay nadie aquí y la esposa le dice está atrás de ti. Entonces ahí Isaac cuenta que eso era imposible porque él estaba atrás de ellos desde una distancia donde la prisionera no los podía ver y que él claramente sabía que no había nadie atrás de su compañero de trabajo pero dice que en su interior sintió como si sí hubiera alguien ahí. Entonces ya pues le dicen a la señora que se calme, ya se presenta Isaac y pues el compañero de trabajo sí le dice oye, qué pedo, tengo mucho miedo. Sé que no había nadie atrás de mí pero verdaderamente sentí como si alguien estuviera respirando justamente atrás de mí. Entonces como que ya deciden de que tratar de calmar a la prisionera y ella les cuenta cuando yo me porto mal mi esposo viene a castigarme y empieza con pesadillas y empieza con susurros. De pronto lo veo adentro de mi celda y empieza a tormentarme. Entonces ya como que la vuelven a intentar calmar y le dicen ¿Sabes qué? Isaac le dice ¿Sabes qué? Si quieres llamamos a los psicólogos y a los psiquiatras para ver si pueden ayudarte. Y ella dice sí, hazlo ya por favor. Y Isaac le dice pues es que no lo puedo hacer ya porque son las 3 de la mañana no hay nadie. Y ella dice por favor solamente checa. Y dice bueno. Entonces Isaac marca no le contesta a nadie y dice pues no, pues no hay nadie. Se quedan calmando a la prisionera un rato se va a dormir y listo. Ahí concluye la historia pero no sin antes Isaac decirnos dos cosas súper interesantes que le pasaron al día siguiente. Él cuenta que al día siguiente su amigo llega y le dice oye, estuve investigando sobre el perfil de esa prisionera y resulta que ella está aquí porque desvivió a su esposo. Su esposo la atormentaba cuando estaba en vida y literalmente fue traída a esta prisión hace 5 años porque pues hizo eso a su esposo. Entonces eso como que lo sacó de onda y dijo wow y le enseñan el perfil el expediente y se da cuenta de que hay una foto del esposo y dice que esa foto era idéntica a la sombra que él había visto materializarse cerca de su celda. La segunda cosa padre que pasó en esta historia es que cuentan que ese mismo día cuando ya se rotan otra vez los del día y los de la noche le dicen oye los del día le dicen a Isaac oye llamaste a psicólogos o psiquiatras ayer y le cuenta la historia y le dice sí, sí, llamé pero pues nadie contestó me dicen que es raro porque sí había gente ahí y dicen que sí te contestaron porque dicen que contestaron una llamada como a las 3 de la mañana pero que cuando contestaron solo podían escuchar gritos y pues ya Isaac dice que sí volvió y ya no volvió a pasar nada pero pues quién sabe pues estas fueron las historias escalofriantes que les trajimos para esta noche esperamos que les hayan gustado no olviden suscribirse al canal denle like también al video y comenten todas las sugerencias que tengan para temas que les interese que toquemos aquí en el canal nos gusta leerlos aparte siempre tienen ideas muy interesantes entonces sí, ustedes comenten y nosotros los estaremos leyendo no se les olvide unirse a nuestro Patreon que al final si eres parte de él vas a poder votar por el tema que sí o sí vamos a decir en nuestro siguiente video y con el apoyo que recibimos por parte de ustedes nos ayudan a traerles mejores videos y mejor contenido las redes de todo están apareciendo aquí y van a estar abajito por si nos quieres seguir a todos y cada uno de nosotros porque creamos contenido individual también y no se olviden que tenemos libro nuevo que es la guía paranormal ya está disponible en preventa aquí abajo en la cajita de la descripción pueden encontrarlo para que lo consigan ya mismo y nos vemos el 12 de septiembre en Sigflax México para la apertura del museo de las pesadillas bye 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 bye